La noche de esta noche, claro, la noche de las heladerías. Hay un gusto que ya es mundial. Dulce escaloneta, ya pensando en Catar. Si tiene dulce de leche, yo lo compro. Es dulce, vamos. Estamos con Maximiliano Macarone, él es de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helado. Maxi, ¿cómo estás? Contame, ¿qué tiene esta semana que es mágica para todos? Más de 300 heladerías, bueno, todo el país, muchísimas promociones. Exactamente, es la semana más dulce del año. La semana del helado artesanal, la trigésima octava semana. Y el jueves 10, que es la noche del 10, la noche de las heladerías, con 2 por 1 en cuarto kilo a partir de las 19 horas. Artistas itinerantes, fiestas en toda la heladería. Y después cada heladero durante la semana va haciendo promociones. También, muy importante, 50 kilos de helados se sortean en arroba heladeros artesanales en el Instagram de la asociación. Participando con un QR que está en las heladerías, hay que leer el QR y se hace un versus. Por ejemplo, puede pasar que esté dulce de leche, escaloneta, con chocolate amargo. Una competencia. Claro, un versus. Es decir, bueno, en vez de, por ejemplo, Argentina, México, bueno, dulce, escaloneta, chocolate amargo. Bueno, la idea es que se vote, participás por 50 kilos de helados, que eso es toda la semana, que pueden ir a catar, porque es a catar a la heladería, y a catar el mejor helado artesanal, por supuesto, que va a pasar durante esta semana de noviembre. Ahora vamos a hablar de el dulce escaloneta, ya palpitando el mundial. ¿Cómo nace esta idea y dónde la encontramos? La idea era hacer algo bien representativo, muy representativo. Entonces, tenemos un helado de dulce de leche en la fabricadora, que ya en breve lo tenemos para salir, que lo tenemos acá. Y acá tenemos chocolate blanco, cobertura, que se derrite, acá lo tenemos fundido. Y esto, el otro ícono representativo de Argentina, es el cucurucho, ya el cucurucho, que viene a ser el cucurucho, que todos conocemos el barquillo, en pedacitos, se mezcla con el chocolate blanco. Ahora vamos a la máquina que está fabricando un dulce de leche artesanal, de una calidad impresionante. Ahí lo podemos ver. Se mezcla con lo que habíamos hecho previamente. Y sale el dulce escaloneta, un sabor que está haciendo furor. Ya faltan muy pocos días para el mundial de Qatar. Y ya la gente, ya tiene fiebre de mundial. Y ya listo para degustar. Lo podemos probar, ¿no? Espectacular.